Morena lleva el triunfo en 13 municipios de Guanajuato, entre los cuales destaca Celaya, que ha sido gobernado por el PAN desde hace 26 años. De esta forma, el partido Guinda aumenta su presencia de manera considerable, pues actualmente solo gobierna tres municipios. Esto de acuerdo al corte de las 7.20 de la mañana de este lunes del Programa de Resultados Electorales Preliminares del IEG, cuando se habían computado 7.421 actas de un total de 81.068, que representan el 90.8%. En el panorama general del estado, Morena retuvo los municipios que gobierna actualmente, Salamanca y Doctor Mora. Adicionalmente ganó Victoria, Pénjamo, Valle de Santiago, San José Iturbide, Comfort, Salvatierra, Caral del Progreso, Villagran, Abasolo y Tarimoro. Movimiento Ciudadano va ganando dos municipios, Cortazar y Moroleón, donde repite en su cargo Almadení Sánchez Barragán. Mientras que el PRD retuvo el único municipio que gobierna actualmente, Jichú. La coalición PAN-PRI-PRD ganó 13 municipios del total de 22 que postularon. Los ganados fueron Dolores Hidalgo, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Yuriria, Ocampo, San Felipe, Apacio del Grande, Apacio del Alto, Jerecuaro y Acámbaro. El PAN solo ganó 10 municipios. León, San Francisco del Rincón, Romita, San Luis de la Paz, Atarjea, Santa Catarina, Santiago Marabatío, Coroneo, Tarandacuao y Tierra Blanca. Por su parte, el PRI solo, que hoy gobierna 12 municipios, perdió 10 y solo ganó 3. San Miguel de Allende, San Diego de la Unión y Manuel Doblado. Lo que destaca es que el PT va ganando un cuerámaro, que gobierna actualmente el PRI. El PT hoy en día no gobierna ningún municipio de Guanajuato. A nivel gubernatura, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Lidia Denís García Muñoz Ledo, lleva la ventaja triunfal con 255.242 votos, más que Alma Alcaraz Hernández, de la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde. Aunque durante el día, estas cifras se seguirán actualizando, por lo que puedes seguir toda la cobertura en tiempo real en votamos24.com. ¿Qué te parecieron estos resultados? Déjanos tus comentarios.